¡Aaah! Tenemos un nuevo trailer de la película de Hellboy Lo que implica que tenemos una película de este demonio de superhéroe Si es que se le puede llamar así a esta cosa Pero dejando de lado sus vistosos cuernos que se parecen demasiado a lo que te puso tu ex La pregunta es la siguiente ¿Necesitábamos una película más de Hellboy? La respuesta es sí La primera película la disfruté mucho porque aparte de tener una trama ingeniosa e interesante Yo no sabía nada de este personaje Y el elemento sorpresa siempre viene bien en cuanto a una película se refiere Es por esta razón que casi ninguna parte 2 de una película puede superar a la primera Porque ya se perdió el elemento sorpresa Y es justamente por esta razón que la segunda película de Hellboy no gustó tanto Porque ya conocíamos el personaje Ya sabíamos más o menos desde que iba la trama Y eso hizo que se perdiera el factor sorpresa Ese elemento tan importante que nos atrapó en la primera entrega Y debido a esto Vimos la segunda película como más de lo mismo La tercera película de Hellboy a mi entender fue innecesaria Porque aparte de que cambiaron la esencia del personaje No cambiaron también el actor Y seamos sinceros Ron Perlman es endemonialmente feo Y este papel le iba como la cera Entonces Si la segunda era más de lo mismo Y la tercera película fue innecesaria ¿Por qué razón necesitábamos una película más de Hellboy? Bueno, primero que nada A mí me gusta el personaje Y ya sea que la película sea más de lo mismo O innecesaria De cualquier manera yo iría al cine a verla Y segundo Esta película es diferente O sea Si tiene el mismo personaje Pero fuera del mundo fantástico Y más enfocado a lo que es el esoterismo Y la religión Y esto es genial Porque si el personaje principal Es el heredero al trono del infierno Lo lógico sería que veamos seres del mismo infierno En esta película Y si a eso le damos un toque de terror Misterio y suspenso Esta película podría ser muy interesante Claro Si tiene un buen argumento Claro Si se presenta de la manera correcta Por lo demás no espero nada No creo que lo que se presente Puede ser tan memorable Como para que con el tiempo Sea una película de culto Pero recuerda esto Hay películas que en su momento Se consideraron tan malas Y fueron tan maltratadas por la crítica Y al pasar de los años Se consideran obra maestra del cine Para disfrutar una película Siempre tanto ir con la mente abierta No espero nada Y me dejo llevar por la trama Y así aunque la película No fuera la mejor del cine O de su género Al menos no me llevaré Una mala experiencia Así que a esperar Y a disfrutar De esta película de Hellboy Porque al final El cine es para eso Si te ha gustado mi video Y te gusta mi contenido Por favor suscríbete a este canal Dale like Comenta y comparte Que eso me ayudaría bastante A hacer más videos como este Muchísimas gracias Por estar en mi canal Subtitulado por Jnkoil